Todos los días trabaja desde muy temprano. A las 6 de la mañana recoge su mercancía en Reforma y Bucarelli, la llamada esquina de la información. Lugar donde encuentra los principales diarios y revistas de circulación nacional. Dos horas más tarde está listo para iniciar con las ventas. Ernesto atiende un puesto de periódicos. Las calles de Jalapa y Durango en la Colonia Roma es donde trabaja. Sus clientes son de todo tipo. Hay quienes prefieren historietas, otros piden diariamente el periódico. Las amas de casa buscan consejos culinarios y de belleza. Las jovencitas quieren tips de moda y test para el corazón. El TV Notas, el TV Novelas, Vanidades. Ernesto tiene para todos los gustos y todo lo tiene clasificado. Una que se llama 15 a 20, la tú y la 70. Con el tiempo, su trabajo lo ha convertido en un especialista en temas de interés general. Cuando no está vendiendo, lee alguna revista. Una de sus preferidas es Marvin, un ejemplar dedicado a la música, el cine y el arte. Ernesto complementa su ingreso económico por la venta de periódicos con un segundo empleo. Cuida los coches de quienes trabajan en ese cruce. A las 6 de la tarde termina su jornada. Y él, al igual que muchos más vendedores, ayudan a mantener informada a las personas. Sin importar si el puesto es pequeño o muy grande, en los cruceros de las principales avenidas siempre podremos encontrar un mundo de información.